Todos los parques de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel y la Zona Arqueológica de San Gervasio ya están trabajando con el turismo de crucero que está activo esta semana con la llegada de los hoteles flotantes a la isla indicó el Director General de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Alejandro Marchampayam dijo que los daños en las palapas y la limpieza de árboles y ramas caídas se hizo de manera inmediata para recibir el turismo desde el lunes pasado Muy contentos porque ya estamos activos desde el día lunes en todos los parques que administra la Fundación de Parques y Museos el Parque Punta Sur, el Parque Chancanap, el Museo de la Isla, las ruinas de San Gervasio todos nos encontramos ya de manera activa Entonces estamos trabajando de manera ordinaria con todos los prestadores de servicios que convergen en las instalaciones muy contentos porque la reactivación económica de Cozumel ha sido a pasos agigantados reconocer también la gran labor de nuestra gobernadora Mara Lezama que estuvo con nosotros aquí en Cozumel verificando los trabajos pos huracán y bueno nosotros también desde nuestra trinchera junto con todos los colaboradores trabajando de manera inmediata para restablecer todos los servicios de nuestras instalaciones ¿Daños menores hubieron? Sí, daños menores en infraestructura que ya han sido solventados mucha limpieza en todos los parques pero ya estamos operando de manera regular Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquines, Iván Maldonado